todo se destruyó francisco está peinado frente a mi negocio acaba de colusionar una gispeta hay muertos un niño pequeñito de 8 o 9 meses muertos y gracias a dios pudimos salir con vida creo que de la veterinaria esperanza de al lado hay un fallecido también que sé que no pudo salir y por la gracia de dios pudimos salir en mi negocio dios mío padre amado señores gracias a dios yo estoy bien gracias por las preocupaciones en verdad me duele porque no sé qué puedo pasar con mi negocio pero gracias a dios estamos vivos porque eso fue eso fue un susto demasiado fuerte mire cómo está eso todavía que ahí no se ve nada gracias yo iba para bajar mi carro pensando en que lo iba a dejar y va en la pasola y así para presa extrema rd la página de la primera La página de la primicia, la página de la primicia, una explosión ahora mismo en San Cristóbal, antiguo mercado viejo, una procesadora de plástico acaba de estallar ahora mismo, está afectado la colchonería de Toledo y un gran hermetismo ahora en la provincia de San Cristóbal con una explosión que hubo, para Presa Extrema RD, José Colón, Noticias. Desde la escena del hecho, Dios mío, esto se acabó. Dios mío. Según la gente y las autoridades, hay muertos ahí adentro. Están todos los carros explotados. Bueno, Dios mío, esto se está acabando. Dios mío. Continúa el fuego provocado por una explosión aquí en la provincia de San Cristóbal, específicamente en el centro de San Cristóbal. Estamos a pocos metros donde comenzó el siniestro. Comenzó una esquina exactamente. Estamos en una esquina donde inició el siniestro, que comprende la Padre Ayala, próximo a la Avenida Constitución, donde está la Agro Veterinaria La Esperanza y Seguro Patria, Hogar Gorrión. Y estamos acá en la esquina todavía. Estamos cubriendo las incidencias para nuestros seguidores de Presa Extrema RD. Desde la página de las primicias, José Colón, Noticias Social y Política, reportó para Presa Extrema. Para Presa Extrema RD, desde el hospital Juan Pablo Pena, en estos momentos las autoridades no tuvimos acceso a una reunión privada donde se encuentra el jefe de la policía y las autoridades de la provincia y de las autoridades nacionales. Están saliendo ahora del salión Bautista, donde interpretaron una rueda de prensa para seguir culminando el trabajo que se está realizando con relación a la situación que pasó en estos momentos en San Cristóbal, que actualmente se sigue ejecutando.